Música Bueno, bárbaro, a nosotros también nos gusta mucho Ahora, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Me escuchan bien? Buenísimo, muy bien Seguimos entonces, arriba con todo el ritmo Una canción muy, muy antigua Algunos de ustedes, quizás las conocen Sus papis también La canción que vamos a interpretar ahora se llama Bikini a lunares A ver, ayúdenme Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien, Cacha! ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Muy bien ¿Están bien? Uh! ¡Eso bien! ¡Muy bien, muy bien! Bikini 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 bi-bikini Bikini Bikini Bikini, ahí vamos Y yo di un minuto justo, justo, justo que nadie podía ignorar. Estaba solo y tranquilo en la playa, cuando de pronto yo la vi pasar. Era una chica de curvas tan grandes que de una vez no la pude abarcar. Un, dos, tres, y te vaso de mujer. Era un bikini a lunares amarillo, tiki, gusto, 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 que todo dejaba mostrar. Era un bikini a lunares amarillo, tiki, gusto, 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 que nadie podía ignorar. Me levanté para ir a avanzar la piqui y su gati se hundió en el mar. Quise seguirla y en ese momento me acordé que no sabía nadar. Un, dos, tres, y te vaso de una vez. Era un bikini a lunares amarillo, tiki, gusto, 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 que todo dejaba mostrar. Era un bikini a lunares amarillo, tiki, gusto, 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 que nadie podía ignorar. Yo no podía esperarla en la orilla y me mandé decidido a la mar. Me dio un calambre que casi me ahogó y el guardavidas me vino a sacar. Y al reaccionar ella estaba a mi lado, entonces pude invitarla a bailar. Se sonrió y me dijo... ¡Oh! ¡Como que no! Se sonrió y me mandé a mi novio, te lo voy a ir conmigo. Un, dos, tres, ¿qué esperas para correr? Era un forzudo corpulento, tipo Rango Scharzenegger, el muchacho que estaba con ella en el mar. Un forzudo corpulento, tipo Rango Scharzenegger, es el disco que nunca podré olvidar. Están bien. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Era un bikini a lunares amarillo, tiki, gusto, 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 que todo dejaba mostrar. Un bikini a lunares amarillo, tiki, gusto, gusto, que el mar. ¡Oh, no! Un bikini a lunares amarillo, tiki, gusto, gusto, que todo dejaba mostrar. Un bikini a lunares amarillo, tiki, gusto, gusto, que el mar. ¡Pero justo a mí! ¡A mí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!